¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les invito a que me acompañen a preparar estos ricos buñuelos. Espero que les gusten y a continuación vamos a ver qué son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. También, si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a que lo hagan en la cajita de aquí abajo que dice suscribirse. Es bastante fácil y me ayudaría bastante. Bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacerlos. Aquí ya tenemos los ingredientes, también se los voy a dejar en una imagen para que los vayan viendo. Y esta receta es la receta de mi abuelita. Nosotros aquí teníamos mucho tiempo que no lo hacíamos. Bueno, de hecho yo nunca lo había hecho. Y aquí tengo mi harina, yo la sarní y le agregué el azúcar. La vamos a comenzar a mezclar. También vamos a agregar esta canela, también la acabo de moler en mi licuadora. Voy a agregar una cucharadita de canela y el royal. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos. También ustedes pueden hacer menor cantidad, no más. Nosotros estamos haciendo aquí un kilo de harina. Bueno, ya cuando lo tengamos listo, le vamos a ir agregando nuestra manteca. La receta de mi abuelita, ella tenía la manteca normal o manteca de cerdo. Aquí yo le voy a agregar la mitad de manteca vegetal y la mitad de cerdo. También pueden hacerla con una sola, la que ustedes gusten. Vamos a agregar el huevo. Si pueden que esté a temperatura ambiente, mucho mejor. Y voy a comenzar a batir. Y aquí también tenemos un vasito tequilero que ahorita le vamos a ir agregando a nuestra mezcla. Y en esto es el agua del tomatillo que estuvimos cociendo. También les voy a dejar, lo único que pusimos a cocer fue el tomatillo con todo y cáscara. Y lo dejamos unos de 5 a 10 minutos. Después de haber mezclado un poquito nuestra harina, le voy a agregar el tequila y le voy a agregar también un poquito del agua de tomatillo. Y lo vamos a empezar a mezclar. Y ahorita vamos a ir viendo que tanta agua va a ir ocupando. Y le vamos a ir agregando poco a poco. Lo voy a seguir batiendo aquí en la mesita esta. Y le voy a agregar un poquito más del agua. Miren aquí ya tenemos nuestra masa lista. Esos pedacitos que se le ven ahí son la canela. Ya nada más la vamos a dejar acá de unos 15 a 20 minutos. Ahorita la vamos a tapar con una garrita. Y ahorita para empezar a bolearla y extenderla. Listo. Y aquí ya la dejamos reposar. Ahorita vamos a empezar a hacer bolitas. Y las vamos a ir boleando. Yo aquí los estoy tapando con una bolsa para que no se vaya a secar la masa. Y vamos a irlos boleando. Aquí ya los vamos metiendo la masa hacia adentro. Y ya nada más en una superficie lo vamos a ir boleando. Vamos a hacer lo mismo con toda nuestra masa. Vamos a comenzar a extender las bolitas. Hasta crear una tortillita que no esté ni muy gruesa ni muy delgadita. Bueno lo vamos a ir haciendo esto con todas. También nosotros no lo hacemos tan delgadito. Porque así nos gusta. Vamos a hacer lo mismo y ahorita para mostrarles. Y los vamos a llevar ahorita a la mesa del comedor. A que empiecen a orearse. Para no batallar al momento de freírlos. Y los vamos a colocar aquí para que empiecen a orearse. Listo. Ya tenemos aquí los buñuelos. Los vamos a dejar reposar un poquito para ponerlos a freír. Si vamos a... A lo mejor los freímos allá en nuestra estufa. Ahorita vemos. Y también para tener el azúcar con la canela lista para espolvorearlos. Bueno nosotros aquí ya tenemos el acero en la lumbre. Al último si prendimos lo de la estufa. Y también ya tenemos ahí cocinando más cosas. Aquí de este lado tenemos los buñuelos que se están oreando. Y ya listamos nuestras bandejitas. Pero lo poniendo... Yo aquí le voy a poner... Canela. De la que molimos. A nuestra azúcar. Aquí. Y la vamos a ir revolviendo. Para irla preparando. Ya nada más ahorita en cuanto esté nuestra lumbre. Para ir echando nuestros buñuelos. Bueno y aquí mi papá me está ayudando a freír los buñuelos. Y nada más hay que estarlos cuidando. Para que no se nos vayan a quemar. Y que el aceite esté a una misma temperatura. A nosotros nos salieron los primeros muy doraditos. Ya después ya fueron saliendo mejor. Cuando ya vayan saliendo. Los vamos a dejar poquito que enfríen. Y luego les vamos a ir poniendo azúcar. Y vamos a ir poniendo aquí. Y vamos a ir poniendo aquí. Bueno miren aquí ya estuvieron nuestros buñuelos. Aquí ya tenemos algunos de los que nos salieron. Y ahorita vamos a probar uno. Se ven bastante ricos. Y voy a partir uno para probar. Están bastante ricos. Les invito a que ustedes también lo preparen. Ya que esta receta es la receta de mi abuelita. Espero que les gusten estos buñuelos. Y sin más. Bueno nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto. Gracias por tu visita. Aquí te dejo algunos de mis videos. No olvides suscribirte. Compartir. Y darle like. Visítame en mis redes sociales. Hasta la próxima.